Ayer acabamos con este gráfico, recordaréis, que hablaba de toda la diferencia esta que empezasteis a ver con el editor cuando la dijisteis complejidad de algoritmos, en que se concreta, se concreta en que cuando ponemos en la práctica esa complejidad nos enfrentamos a una diferencia de eficiencia brutal, que no se notan 10 elementos, pero que 10 millones es una barbaridad. Pues por acabar de entender este proceso vamos a hablar de un poquito de otras estructuras, aquí abajo en la línea veíamos que se nos iban en tiempos lineales el Ingetis y el Araylis, con sus ventajos e inconvenientes, pero aquí en nuestras estructuras es que siempre que podamos utilizar vamos a intentarlo, también ventajos e inconvenientes. Luego hablamos un poco más del Trimap, del Triset, porque vamos a hablar de árboles después. Pero ahora vamos a hablar del hash, que no sé si este de qué punto os acordáis o lo pudisteis profundizar con fuerza. ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué es un hash set? Es una estructura de datos. Es una estructura de datos. Es una estructura midimensional, tridimensional, midimensional. ¿Tiene dos impresiones? ¿Tiene dos impresiones? ¿Entras por dos? Bueno, entras solo por un índice, ¿no? Lineal. Solo tiene una dimensión. ¿La dimensión por la que entras, cuál es? La clave. ¿La clave? La clave. ¿Entras por clave? ¿Y qué tiene de paracelístico? Es muy rápido por clave. ¿Encuentras muy rápido por clave? O sea, entras con el 17, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Es esta rosita. Entras con el 17 y encuentras muy rápido el 17. Entras con el 25 y encuentras muy rápido el 25. ¿Y internamente por qué funciona tan rápido? ¿Cuál es la clave de que encontremos tan rápido la clave? No tienes que recorrer. No tienes que recorrer. Vas directo al sitio. ¿Sabéis o tenéis fresco cuál es el truco fundamental con el cual vas directo al sitio? Yo tengo un array que es un array hash, ¿vale? Es de 1000 posiciones, imaginaos. De la 0 a la 999. Quiero buscarme a mí mismo. Por DNI, por clave. Pues entro con mi DNI, que sea, 779, 128. ¿Dónde me busco? En ese array de 1000 posiciones. ¿Dónde me busco una tabla hash? ¿Directamente la clave tiene asociación directa con el índice? Si lo tuviera, ya ni sería una tabla hash. Sería directamente un array. Y eso es, efectivamente, el tiempo de respuesta o el tiempo de búsqueda mínimo. Voy a buscar el elemento a su sitio. El array, el hash más rápido o la búsqueda más rápida lo podemos hacer de esa manera. Índice igual a clave. Claro, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, DNI. ¿Puedo hacer índice igual a clave? Técnicamente podría, ¿no? ¿Cuántos DNIs tengo? Vosotros tendréis un DNI de 8 dígitos. Yo, ¿no? Casi todos los españoles que yo sepa de momento tenemos, nos sabemos en un DNI de 8 dígitos y luego una letra que es un código de control. O sea, que a la letra podemos prescindir. Tenemos un sumerito de 8 dígitos. ¿Podríamos hacer un array en el que quepamos para buscarnos muy rápido? ¿En el que solo haya uno en cada casilla del array? Sí, ¿no? Pero, ¿con qué coste? Tenemos 1.000 clientes, pero tenemos un array de 99 millones. Bueno, de 100 millones, ¿no? De 0 a 999.999. Pues, se puede, pero es un coste muy grande que tiene de espacio. Lo cual no quiere decir que alguna compañía no lo puede hacer. Porque claro, si eres telefónica y casi todos los españoles, Movistar, casi todos los españoles tienen un terminal o varios contigo, pues te puedes permitir tener un array de 100 millones de posiciones, ¿no? Pero normalmente no lo puedes pedir. O sea, no podemos tener un array tan grande como el espacio posible de claves que queremos manejar. Ya cuando entramos con claves alfanuméricas, ya obviamente ya se nos va la exponencia, ¿no? Como comentábamos en capítulos anteriores. Entonces, el hash lo que tiene es un truco. ¿Cuál es el truco del hash? Si yo tengo un array más pequeño y el rango de claves que quiero guardar. Tengo un rango de claves muy grande, 100 millones posibles de claves, pero solo tengo 1.000 posiciones porque mi previsión es tener solo 1.000 clientes. 900 o 800 clientes, ¿vale? Entonces, ¿qué truco uso para pasar de un rango grande de claves a un rango pequeño de índices? ¿Cuál se os ocurre a vosotros? Imaginaos este mismo ejemplo. Tengo DNIs y tengo un array de 1.000 posiciones. ¿Qué truco puedo usar para guardar el DNI de Androni en el array de 1.000 posiciones? En su sitio, pero ¿cuál es su sitio? Y ¿cuál es esa? Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿vale? En motivos de coincidencialidad no doy mi DNI, pero me invento uno. Una persona con este DNI. Le tenemos que meterle a un array de 0 a 999. ¿Cuál es el sitio de esta persona en este array? ¿Un algoritmo de Hashim? ¿Un algoritmo de Hashim? ¿Qué es un algoritmo de Hashim? ¿En cristiano? O sea, en texto plano. ¿En tu cuenta? ¿En tu cuenta? ¿En tu cuenta? Olvidaos de cómo se defina en teoría. Tengo que reducir todo este numerajo a un numerajo de tres dígitos. Porque son tres dígitos. Lo tengo aquí. Digo tres dígitos. Como digo, de 0 a 19. O de 0 a 1543. O sea, al tamaño que tenga mi array. Tengo que reducir. O sea, el algoritmo de Hashim. Lo decimos como lo decimos. Es un algoritmo de reducción. Reduzco una clave muy grande a un número, a un índice muy pequeño. Digo muy pequeño porque normalmente guardamos menos elementos de los que potencialmente podría tener mi clave. ¿Vale? Tened en cuenta que la clave puede ser esa numérica. Con lo cual, imaginaos. Millones de combinaciones las tenemos que reducir a un array de 1000. Si sabemos hacer bien esta función de Hash, tendremos una manera en tiempo casi constante de acceder a un elemento dentro de un espacio de búsqueda inmediato. ¿Por qué? Porque el array, como ya hemos comentado, es un espacio de búsqueda inmediato. Directamente nos vamos a una posición. Vale, entonces, si tuviéramos que programar la función de Hash de dnis contra un array de 0 a 999, ¿qué funciones de Hash se os ocurren sencillas de programar? Coger tres dígitos, por ejemplo estos, por ejemplo estos, por ejemplo estos. Cojo tres dígitos cualquiera y esos tres dígitos me valen como Hash. Eso hace una función Hash, ¿vale? Convierte un rango muy grande de claves en un rango más pequeño. Tiene que ser una característica de la función de Hash es que tiene que ser configurable, porque el tamaño de este rango pequeño puede ser que me interese variarlo. O sea, puede ser que ahora tengo 1000 pero luego voy subiendo y tengo 3000 clientes. Claro, 3000 clientes no me caben en 1000 posiciones, entonces tengo que subir a 5000. Entonces mi función de Hash digamos que se tiene que configurar en función de este número. En función del número de elementos que tengo en el array en el cual lo voy a guardar. ¿Vale? Entonces el coger n dígitos es poco configurable, porque vale, si tengo 1000, 1000 son tres dígitos, luego cojo tres dígitos. Pero claro, si tienes 1500 ya no solo puedes coger tres dígitos, ¿no? Tienes que tener alguna cosa más. Pero de momento vamos a olvidarnos ese problema, vamos a pensar en coger tres dígitos. Una vez que hemos decidido que nuestra función de Hash es de tres dígitos, ese coger tres dígitos, cualquier manera de coger esos tres dígitos es buena. ¿Por qué? Puede haber duplicados. Puede haber duplicados. Puede haber duplicados. ¿Veis eso? ¿Podemos evitar los duplicados en una función de Hash? ¿Sí? ¿Podemos evitar del todo los duplicados en una función de Hash? Daos cuenta, perdona que no he dicho otra cosa importante. La función de Hash tiene dos características. Tiene que reducir una clave muy grande a un rango muy pequeño. Tiene que poder adaptarse al tamaño de este rango pequeño. Pero tiene otra característica importante. Y es que siempre tiene que devolver el mismo número para la misma clave. Claro, si no nos valdría. Una función de Hash aleatoria no nos vale. ¿Por qué? Porque si ahora entro con este y me devuelvo un aleatorio 27 y lo meto en el 27, luego vuelvo a preguntarme, estando ni en la tabla, me genera otro aleatorio el 33 y ya no lo encuentro. ¿Veis, no? O sea, siempre me tiene que devolver el mismo número de Hash para la misma clave original. O sea, tiene que ser consistente. Tiene que ser coherente con su cálculo. Lo cual me reduce algo las posibilidades de Hash. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Es viable? ¿Es posible? Teóricamente hablando, ¿es fácil o imposible plantearnos una función de Hash que nunca genere duplicados? No. Porque como tenemos un rango de clave gigantesco, que reducir, que conseguir un rango de clave es muy pequeño, no hay otra manera lógica en el mundo mundial. Por lo menos todavía no se ha inventado hasta que llegue la cuántica. Cuando llegue la cuántica y empiece a encontrar claves intermedias o yo qué sé qué. Pues ya veremos. Pero bueno, estoy un poco bromeando. Este problema es irresoluble. O sea, quiero decir, si metemos un rango de claves más grande y un rango de claves más pequeño, inevitablemente va a haber duplicados. Entonces, el cómo gestionar los duplicados es una cosa que las tablas de Hash seguro que tienen que hacer. Ahora hablamos de cómo gestionarlos. Pero lo que sí pueden hacer es minimizar el número de duplicados. Entonces, las funciones de Hash, como hemos dicho, cumplen estas tres cosas. Y además cumplen otra que es intentar generar el menor número de duplicados posible. Y para generar el menor número de duplicados posible, dependo del contexto. En este contexto de clase. Si yo os digo, voy a aplicaros un Hash que es coger vuestros primeros tres dígitos de DNI, ¿qué es probable? Que tenga muchas o pocas colisiones. Muchas o pocos duplicados. ¿De vuestra experiencia de hablar con vuestros amigos y compartir los DNIs? ¿Qué sabéis? Cuando sois de la misma generación, por la manera en la que se asignan los DNIs, es bastante probable que vuestros tres primeros dígitos sean cercanos. No ocurre siempre. Pero hacer una pequeña muestra entre vuestros amigos y veréis que muchos coincidís en números. ¿Por qué? Porque las oficinas provinciales de Policía Nacional que hacen la asignación de DNIs, si tuvieran que hacer aleatoriamente los DNIs, pues sería mucho lío. Ahora es un poco más fácil, pero hace 20, 40 o 50 años, pues era más difícil, ¿no? Entonces, lo que tenían eran rangos de asignación. O sea, le llega a la policía correspondiente y le dice, oye, tú este mes a los DNIs nuevos les asignas desde el 79.102.430 hasta el 79.150.428. Entonces, todos los nuevos que asignan ese mes van en el mismo espacio de tres dígitos. ¿Lo veis? Entonces, lo que hacemos con las funciones Hassen se definieran de una forma un poco inteligente. Inteligente quiere decir, dependiendo del contexto, intentar que el número de colisiones previsibles, sabiendo que nunca vamos a poderlas evitar, sea lo menor posible. Sería una mala función HASS coger vuestros tres primeros dígitos. ¿Pero por qué? Por la manera en la que está configurado este contexto, ¿vale? Porque si estoy en otro contexto, que es personas de España que se apuntan a un servicio digital de 10 a 90 años de edad, pues ahí estos tres dígitos serían bastante más aleatorios. ¿Lo veis? Ahí sí que no tengo tanto problema de que coincidan. Ahora, estoy en una clase dentro de una misma provincia, donde casi todo el mundo está en esa provincia o provincias dimitrófes. Casi todo el mundo tiene una edad cercana, con lo cual la coincidencia es más probable, ¿vale? Pero valdrían como funciones HASS. O sea, una función HASS vale siempre que determine un número de un rango grande o un rango pequeño y el número sea consistente. Lo que pasa es que es una HASS mejor si el número está suficientemente distribuido y por eso os cuento todo este rollo para entender cómo funciona y también para entender el nombre. ¿Por qué se llama HASS? ¿Qué significa HASS en inglés? ¿Una palabra así que vaya en el campo semántico de HASS? Hay varias, ¿eh? ¿Perdona? ¿HASTA? Vale, o sea, es una combinación. ¿Una combinación, pero en castellano? Gracias. O sea, sí, pero digo pensando en el significado. O sea, en castellano, ¿cómo la podemos traducir? Está bien, porque le hemos oído tanto el HASS que ya nos hemos quedado. De hecho, en informática se habla mucho de HASS y se traduce muy poco. Una de las traducciones más precisas que existe es dispersión. ¿Por qué? Porque una función HASS dispersa una serie de claves en un rango más pequeño de claves. ¿Cuándo una función HASS es buena? Cuando tiene mucha dispersión. Llega uno y es el 2, llega uno y es el 7, llega uno y es el 21, llega uno y es el 33. Se separa, se reparte, se dispersa la clave por un rango de claves más pequeños. O sea, la función HASS tiene ese objetivo. Te cojo un valor y te devuelvo otro que se reparta lo suficiente por un rango pequeño. Porque si se reparte por lo suficiente, voy a tener pocos duplicados. Y si tengo pocos duplicados, la búsqueda va a ser en tiempo costo. ¿Sí? Vamos al peor de los casos. ¿Por qué esto de que es importante ver los pocos duplicados? Imaginaos que lo hacemos fatal y tenemos muchos duplicados. Tenemos una clase en la que todo el mundo empezáis, este número no es muy realista, pero supongo que a lo mejor de ochenta y pico millones tendréis varios DNIs por aquí. Sí, ochenta y pico. Imaginaos, 83.779.000. Imaginaos que todos tenéis un número de DNI que empieza en 837. ¿Cuál es el peor de los casos? Todos tengo aquí cuarenta personas que quiero meter en este array. Y todas me vienen al ochenta y tres. ¿Sí? ¿Qué problema tengo? ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo lo gestionaríais vosotros? ¿Si tuvierais que programar internamente esto? ¿Cómo en una casilla meto cuarenta personas? No puedes, ¿no? No puedes. Luego algo tienes que inventar. La tabla de hagas tiene que funcionar. No puedes decirte, eh, perdón, que ha habido una colisión, ya no te meto este dato, eh. Búscate la vida. Claro, no puedes hacerlo. O sea, una tabla de hagas tiene que estar preparada para que haya colisiones, porque como os decía hace un minuto, va a haberlas sí o sí. Si lo hacemos mejor va a haber pocas, si lo hacemos peor va a haber muchas, pero va a haberlas. ¿Más de uno? ¿Tener más de uno? Tener más de uno, pero ¿cómo tenemos más de uno aquí? Hay básicamente dos maneras. Es, o aprovecho otros huecos dentro del array, pero si es un poco lío, porque ¿y qué hueco has aprovechado? Es como, bueno, aprovecho este hueco que está justo después. Luego como lo busco, ¿no? Pero hay otra más fácil que es, me lo saco, ¿no? ¿Cómo guardo más de uno en un array que solo guarda uno? Pues no puedo. Pero lo que sí puedo hacer aquí es una referencia a lo que se llama una lista de colisiones. ¿Tengo más de uno? El primero lo meto aquí. Pero si tengo más de uno en el segundo, pues entra aquí, el tercero entra aquí, el cuarto entra aquí, el tercero entra ahí. ¿Lo veis? Esto es lo habitual con lo que se programa una tabla hash. De hecho, ahora lo vamos a ver por dentro. Se programa con una lista de colisiones. ¿Para qué? Para que cuando tenga mala suerte y dos elementos, dos claves vayan al mismo sitio, tenga un recurso de memoria en el que dejar. Hemos visto listas enlazadas, ¿no? Pues esto podría ser una lista enlazada perfectamente. ¿Pero qué pasa con mi tiempo de búsqueda, chicos? ¿En el peor de los casos? En el mejor de los casos, mi tiempo de búsqueda es constante. Llevo, calculo el hash y ahí lo encuentro. Pero ahora que tengo 40 colisiones y todas me vienen aquí, mi tiempo de búsqueda es 40, o sea, lineal. ¿Lo veis? O sea, en el peor de los casos, la tabla hash responde como la peor de las estructuras, como una lista cualquiera, como una estructura secuencial cualquiera. Tengo que compararla con todos, porque claro, aquí tienes que compararla. O sea, aquí tienes que ver, ¿es este? No. ¿Es este? No. ¿Es este? No. ¿Es este? Sí. Vale, lo tengo. Solo tienes que compararlo con todos. Como decíamos ayer, en el mejor de los casos solo haces una comparación, en el peor de los casos haces 40. O sea, tiempo lineal. Estaríamos con las líneas arriba. O sea, una mala función hash, me provoca un efecto como veíamos en la línea verde y la línea azul. Un efecto de tiempo. ¿Vale? Entonces, hay dos trucos para solucionar esto. Un truco es una buena función hash, que es el mejor. O sea, siempre que tengáis que definir una función hash, intentar que la distribución sea lo más homogénea posible por todo el rango, y que no os pase esto de que vengan todos al mismo sitio. En general, los primeros dígitos son más peligrosos que los últimos, porque los últimos varían muy rápido y por lo tanto la dispersión puede ser bastante grande. Los primeros dígitos varían muy poco y por lo tanto la dispersión puede ser muy pequeña. ¿Vale? Dígitos intermedios también suelen funcionar bien, depende del caso. Los primeros dígitos, los dígitos de menor peso, son los que mejor funcionan. Muchas veces se aplican trigonométricas. En informática, cuando no tenemos idea de cómo calcular aleatorios, de hecho, los pseudo-aleatorios, que se llaman así por eso, lo que hacen es, cogen un número, te calculan un seno o un coseno y te cogen decimales arbitrarios dentro de todo el mogollón que sale. Tienes un cálculo con 15 decimales y te coges 4 decimales en medio. Esa es una manera de generar un buen aleatorio. De hecho, los generadores aleatorios funcionan así. ¿Vale? Entonces, si tenemos dudas de cómo calcular un hash, aplicamos una trigonométrica y cogemos decimales arbitrarios, obviamente siempre los mismos, ¿vale? Y sobre eso ya partimos para devolver el valor final. Eh... ¿Quieres? Es una duda un poco sincera. Eh... Es concretamente, pero la práctica... Vale. Eh... Ahí tenemos una estructura que son los usuarios que a veces ha sido así. que apoyen de formación. Las claves son las clave, con el diabetes... Eh... ¿Tienes dos claves con pausa? Yo no lo voy a hacer y no lo sé. Lo que es mucho hablar es que si lo hagas es... Que va raciq. Ahí va a cambiar de investigación en medio de newsverter back y no lo dura deody. ¿Qué sería más correcto? Entonces, hacer un... ea... a usuarios. Y luego partner a EquipS, a IDE y luego de IDE a degradarnos. La pregunta es Si tengo un elemento que tiene varias claves ¿Cómo lo resuelvo? Voy a contestar esa pregunta Pero dame un minuto Por cerrar el tema que estábamos hablando Gracias La tabla de hash funciona muy bien Nuestra parte de programadores Es hacer una función hash lo mejor posible Que sea lo más dispersa Pero que sea correcto Como os decía, trucos De la función hash Dentro de las propiedades que puedas tener Sea lo más disperso Lo más posible Que sepáis que al final siempre se aplica Os había dicho antes que tiene que adaptarse A un número variable Porque este array va a poder cambiar Lo que se suele casi siempre es que la función hash Se vuelve un entero Y ese entero al final se le aplica una función resto Mod, por ciento, como se llame en el lenguaje La función resto es muy chula Porque es una función que te trunca Cualquier espacio de valores A un rango que tú defines De cero a n-1 O sea, yo quiero de cero a 445 Pues hago un resto de 446 Quiero un rango de cero a 999 Pues hago un resto de mil O sea, tú aplicas un cociente Coges el resto sobre cualquier número n Y eso te da un valor entre cero y n-1 Entonces lo que hace funcionalmente Cualquier tabla hash y Java lo hace así Es, aplica una función hash Hace un resto del número que le des a función hash Con el tamaño del array final Y mete ahí el valor Y como os decía El valor se gestiona en una lista de colisiones Y luego vamos a ver árboles Entonces, si esta lista es demasiado larga O sea, si has hecho mal la función de hash El último truco que queda para sobrevivir Tener en cuenta que llevamos 40 años Trabajando en informática Con tablas hash Y como es una estructura tan chula Está muy trabajada Java lo hace así Si ve que hay pocas colisiones Crea una lista de colisiones Pero si ve que empieza a haber muchas Crea un árbol de colisiones Y un árbol de colisiones Como vamos a comentar en breve Trabaja en tiempo logarítmico Entonces, no es un tiempo constante Pierdes un poquito de eficiencia Pero eres capaz de mejorar En el peor de los casos O sea, aunque hayas hecho una función hash desastrosa Eres capaz de mejorar El tiempo de respuesta lineal Y aproximarte bastante Al tiempo de respuesta constante Que veis que es la línea de abajo Pero el tiempo de respuesta globalítmico Es la línea de arriba O sea, que no estamos tan mal O sea, una tabla hash bien programada Por resumir esta idea En el peor de los casos Es como una estructura de tipo tree De tipo binary tree Es una buena estructura de búsqueda Porque trabaja en un tiempo logarítmico ¿Vale? ¿No podrías usar para la lista de colisiones Otro método hash? Cogiendo el mismo número de arriba Coger otro ¿Un segundo hash? Sí, utilizar otro Una segunda tabla hash Vale, pues tendrías que tener Una segunda función hash O sea, una segunda clave La llamas O sea, si ves que hay una O sea, una hash secundaria Hay alguna estructura en esa dirección Que es ¿Habéis oído lo que ha comentado Vuestra compañera? En lugar de tener aquí ¿Por qué no tener una segunda hash? O sea, una segunda tabla Que haga lo mismo Que aplique un hash Pero, por ejemplo Una función hash distinta O sea, sobre este mismo primer valor Tienes dos hash El hash primario Y el hash secundario Se puede hacer De hecho, hay algunas implementaciones Que tienen esta variante Pero como el logaritmo es tan bueno Aquello que hablábamos De la luna y la tierra, ¿no? El logaritmo es tan bueno en informática Que un tiempo logarítmico Es bastante aceptable Aunque sea comparándolo Con un tiempo hash De hecho, fijaos aquí Que hay una diferencia Entre un tiempo logarítmico Y un tiempo constante Pero por mucho que crezca En la escala Ostras, ahí la diferencia Ya no es tan importante O sea, es que el logaritmo Decrece tan rápido O sea, somos capaces De un logaritmo En tan pocas iteraciones Reduce un número A mucha precisión, ¿no? Como veíamos En las presentaciones excesivas Para buscar entre 100 millones O sea, el número de comparaciones Es ridículo Son unas pocas decenas ¿Vale? Entonces Bueno Digamos que es un tiempo aceptable Y es bastante más fácil De implementar Un árbol Que un doble hash Pero también se puede hacer un doble hash O sea, es otra Es otra de las soluciones Que hay para esto Tener un doble hash Y resolver las colisiones Con una segunda tabla Gracias Vamos a ver un poco esto por dentro No me olvido la pregunta Ahora contesto A la pregunta pendiente Tengo aquí un ejemplo Que es pruebas sets Un truco que usaba Es un poco raro Como vais a ver Vamos a hablar de tablas hash Y aquí fijaos Que lo primero que veo En un hash set Un hash set Me mete claves Y se supone que las implementa En una tabla hash Y de repente me sale un atributo Que se llama map Y que tiene de tipo Fijaos en el tipo Estoy Yo no me lo estoy O sea, esto Lo estoy cogiendo tal cual Del objeto Estoy cogiendo el objeto Y estoy destripándolo por dentro Y dices Ostras, pero si es un hash set ¿Qué hace aquí un hash map? Bueno, pues el truco Lo utiliza Java Bueno Es tan criticable Y tan bueno Como cualquier otra vez ¿Para qué voy a implementar Un hash set y un hash map? Implemento solo el hash map Y el set Es un mapa Sin valor Si es que un mapa Es clave valor Y un conjunto solo claves Bueno, pues un mapa Sin valores Con valores nulos Valores a ignorar Valores ficticios Funciona como set Y es lo que hace Java En implementación Por eso veis ahí un mapa Se implementa el mapa Y el set se implementa Partiendo del mapa De hecho es un mapa Cuyos valores Son valores ficticios Aquí vais a ver valores ¿Veis este value por ahí? Si os fijáis en todos los values Que vamos a ver Voy a maximizar esto Si os fijáis en los values Son todos el mismo ¿Veis que este value es 3068070E 306 O sea que es un mapa Donde a todas las claves Les asignan un valor ficticio Que es el mismo Para todas las claves O sea es un mapa Que internamente Tú lo usas como un set Internamente es un mapa Pero te puedes despreocupar De que es un mapa Bueno Vuelvo un poquito antes ¿Qué hay dentro de un hash table? ¿Qué hay dentro de una tabla hash? Aunque lo haya implementado Como un mapa Me da igual para el tema Del hash que estamos comentando Pues hay un array ¿Veis el array? Es un array de nodos De 16 posiciones Y fijaos como se han ido Metiendo las cosas He metido Eh Me enseño He metido en este hash set De prueba Estos 6 elementos Antony, Marta, Emilio, Marta A1 y A2 Obviamente Marta Lo meto dos veces Sabéis que una de las propiedades De un mapa O de un set Es que solo puede estar Una vez cada clave Y luego este segundo A No ha producido Ningún nodo adicional O sea solo tiene que haber 5 Ahora lo veo Pues aunque haya insertado 6 Ahí solo tiene que haber 5 Pero veis que hay 4 Porque hay 4 Y vuelve Vale Porque hay 4 He metido 5 Y 4 Por Porque habré tenido mala suerte O sea Fijaos que hay ¿Qué relación hay entre A1, Marta, Emilio, Antoni Y 0, 1, 11, 14? Bueno, pero ¿qué es eso? Todo lo que hemos estado comentando Se ha aplicado una función hash Que no sé cuál es Porque yo no he programado La función hash string Pero hay una función hash string Todas las clases primitivas De Java Tienen definido Una función hash Entonces ¿Por qué se ha metido así? Porque la función de string Porque lo que he metido son strings Calcula un hash Y ese hash Dividido por 16 Porque la tabla es de 16 Perdón Sí, la tabla es de 16 Me da un número de 0 a 15 Y ese número de 0 a 15 Ha habido una presión Dos de estos 5 elementos Han coincidido Por ese 4 es 1 Pues si exploramos Estos 4 elementos En alguno va a haber Un elemento más Vamos a comprobarlo En el primero Fijaros que está el A1 En el 1 está en Marta En el 11 está Antoni En el 14 está Emilio En alguno de ellos Y si ahora vamos abriendo los nodos Vamos a ver que además del valor Hay un next ¿Veis este next? Aquí está nul O sea, no ha habido una colisión Con el A1 Vale, lo cierro para no confundir En la posición 1 está Marta ¿Tiene next? Sí Tiene next A2 A2 y Marta Han generado Un hash Que probablemente no sea el mismo ¿Vale? Hash distribuye mucho Pero como hay que dividirlo por 16 Porque tenemos un vector final De 15, 36 elementos Su resto de 16 Es el mismo O sea, el resto de 16 de Marta Y A2 Es 1 ¿Veis? Esto es la lista de colisiones Este next que tengo aquí Es la lista de colisiones Si exploro el next Solo habrá uno Pero podría haber dos, tres o cuatro En next hay pues otro nodo Que es precisamente A2 ¿Veis? Si abrieran los nodos De Andoni y de Emilio Pues no habría que Ese No sería Obviamente podéis jugar con esto Y meter más claves Que sean parecidas A ver dónde se meten O al revés Meter claves Que tengan la misma hash A ver qué pasa con ellos Comentabas que el código ASCII Efectivamente El string para devolver un hashcode Utiliza el código ASCII Del string De hecho si jugáis con strings pequeñitos Es relativamente fácil de ver Voy a hacerlo en este mismo programa ¿Vale? Coger cualquier string Aquí os suena el 65 Como hashcode Del string A Al código ASCII De la letra A O sea El primer hash que hace el string Es el código ASCII Claro Cuando ya el string es más largo Pues entonces ya no es tan fácil Entonces probablemente Haga una combinación Si probamos dos Strings cercanos Del código ASCII De los dos valores Y hará una combinación Con los valores aritméticos Del código ASCII de A Y del código ASCII de 1 Del código ASCII de A Y del código ASCII de 2 Y provoca los hash Que como veis están muy cercanos Porque solo se diferencian un carácter ¿Sí? Como os decía Es una buena función de dispersión Hombre Como tienes todo el rango de caracteres Y de símbolos Y de dígitos a tu disposición Pues dispersa bastante ¿Vale? O sea Depende de todos los caracteres Que tenga el string Así que Bueno Dispersa bastante Luego si coincide Y tienen muchos strings similares De determinadas maneras Puede ser que la dispersión No sea tan grande Pero ya veis que es casi coincidencia Pura casualidad Que me coincida el hashcode Dividido por 16 De dos strings O sea ¿Qué tiene que ver Marta Y a uno? Pues nada Que les ha coincidido a los pobres Que el resto con 16 Es uno en los dos casos ¿Vale? Espero ver un poco por dentro Esto que os he comentado Sí ¿Qué es el set de Marta? El jabón trabaja Es que no se hace con el resto Justamente El que se hace Sí Lo que pasa es que los sets Tienen una particularidad Es que un set No es una estructura pensada Para recuperar Es un poco raro Entonces como Yo guardo en un set Y luego recupero Ya pero es que los pobres Es el valor El valor ya lo tienes ¿Para qué lo quieres recuperar? ¿No? Te voy a guardar un set A Marta, Antoni A uno y a dos ¿Quieres recuperar a Marta? Bueno pues Marta ya lo tienes O sea Si tu clave es tu valor ¿Para qué quieres recuperar? Lo único que te interesa saber Es si Marta está en el set O no está De hecho el 6 Si miréis los métodos No tiene un get Tiene un contains O sea Tú puedes ver Si un elemento está dentro del set O no está Y eso es Constante Tiempo constante Pero no puedes Recuperar un elemento del set Si lo que quieres Es un elemento Entonces utilizas un mapa Por eso el set Y el mapa se implementan igual ¿Vale? Porque si quieres un uso Pues tienes un mapa Sin valores Y si quieres el otro uso Tienes un mapa Con valores O sea Si hay algo que recuperar Más allá de la clave Entonces metes La clave en la clave Y el valor en el valor Y entonces con la clave Recuperas el valor Entonces si quieres recuperar algo Lo que utilizas es un mapa En un set Si lo único que quieres Es guardar cosas Para saber si las tienes O no las tienes Entonces utilizas un set Una pista es que Se utilizan muchísimo más Los mapas Que los sets O sea Es muy raro Que os surja la necesidad De utilizar un set En un programa Pero es muy habitual Que os surja la necesidad De usar mapas En un programa Voy a tu pregunta Entonces si tenemos elementos Que queremos guardar Para recuperación rápida Los guardamos en un mapa Entonces yo tengo A mis usuarios Por ejemplo Los que tengo una clave DNI Pues hago un mapa En el que la clave Sea el DNI Y el valor sea El objeto usuario Y entonces muy rápidamente Puedo coger a cualquier usuario Y recuperarlo Ahí sí Hay un get Del mapa Si ese usuario no está Me va a devolver nulo Voy a saber que no está Si ese usuario sí está Me va a devolver El objeto usuario Que he guardado Con el put Asociado a esa clave O sea Lo que hace un mapa Es asociar Claves valor Entonces me preguntaba ¿Qué pasa si tenemos Un conjunto de objetos Con varias claves? Es decir Yo tengo un conjunto de objetos Donde hay una posible clave Que es el DNI Otra posible clave Que es el correo electrónico Otra posible clave Que es un identificador De base de datos Que tengo para cada usuario ¿Cómo puedo gestionar Las tres claves? ¿Con el mismo mapa Puedo gestionar Dos o tres claves? ¿Qué pensáis? A ver No es asentando lenguajes ¿Me puedo inventar un truco Para que de dos claves Se genere solo una? Pues si me invento ese truco Puedo usar el mapa Pero un mapa solo Es clave valor No es dos claves valor Vale, es unidimensional Es lo que decíamos antes Es una dimensión Que es una sola clave Tengo dos claves Y las dos identifican Unívocamente al usuario Realmente me valdría Solo con una El hecho de que tenga dos Es funcional De hecho ahora Pasan muchas ventanillas Que habéis ido a hacer una gestión Y algunos os preguntan Vuestro DNI Otros os preguntan Vuestro número de asociado Otros os preguntan Nombre y apellidos Como depende del sistema Buscas de una manera Buscas de otra Entonces funcionalmente A veces me interesa Buscar por varios criterios ¿Qué tengo que hacer Si quiero buscar por varios criterios? Pues Cada clave Un mapa O sea Un mapa de DNI Como clave Usuarios como valor Otro mapa de E-mails como clave Usuarios como valor Otro mapa de Identificadores como clave Usuarios como valor Que tengo a los mismos usuarios En dos o tres mapas distintos ¿Con qué mapa consulto? Con el que mejor me vaya Si me meten un DNI Consulto en el de DNI Si me meten un Un correo electrónico Consulto en el de correos electrónicos En ambos casos será único Con lo cual en ambos casos Tengo un true o un false Tengo un valor o un nulo En este caso Que es una cosa Que se hace mucho en la práctica Cuando tengo varias claves Lo único que hay que tener cuidado Es tener consistencia Entre los mapas Claro Si viene un usuario nuevo Lo tengo que insertar En todos los mapas En su mapa de DNI En su mapa de correo electrónico En su mapa de identificadores Si cambio el dato de un usuario Lo tengo que cambiar En todos sus mapas En el mapa de DNI En el mapa de correo electrónico En el mapa de identificadores ¿Vale? Pero puedes mantener Varias estructuras paralelas Y buscas en la que más te interesa Esto para vuestros proyectos Puede ser muy útil Porque en varios de vuestros proyectos Hay este caso En el que tienes Potencialmente varias claves Para el mismo valor Bueno, pues buscas En la que mejor te vaya En cualquier caso Tener una búsqueda Eficiente De hecho En las bases de datos Chicos Que ya veis Vais avanzando en ellas Ya habéis visto Que por cada tabla Se pueden definir Varios índices ¿Qué es esto de varios índices Por cada tabla? Lo mismo que estoy contando Varios hashtag Por cada juego De objetos Por cada conjunto De objetos O sea, yo puedo buscar Por DNI Y puedo buscar Por correo electrónico Crear un índice Para el DNI Y un índice Para el correo electrónico Es lo mismo Porque esto A lo que llamamos Índices en bases de datos Es bastante parecido A lo que estoy llamando Un hash map En memoria Vale, un hash map En memoria Es una estructura De búsqueda En tiempo constante Un índice Permite hacer una búsqueda En tiempo constante O en tiempo bastante Cercano al constante Dentro de un sistema De gestión de bases de datos De hecho internamente Las bases de datos Gestionan mucho Tablas hash O sea, un fichero de índices No suele ser Más que un fichero Que representa Una tabla hash De los valores De esos índices En la tabla que corresponde O sea, el hash Desde que se descubre En la informática Es como que nos hemos enamorado Perdidamente de ello ¿Vale? Porque el tiempo constante Es como un sueño Conseguir que algo Se recupere En un tiempo constante En un tiempo pequeño En lugar de tener que andar Comparando y comparando Y comparando ¿Vale? Sí Igual Si hemos utilizado Un montón de Forma presidera Un mismo dato Sería mejor tener Alta de clave La identidad De los usuarios En una En una clave Con una clave Que podes ¿Dices por no duplicar A los usuarios? ¿Sabes qué pasa? Como en orientación a objetos Lo que usamos son referencias No estás duplicando A los usuarios Entiendo lo que dices Tengo un usuario Y no voy a andar Duplicándolo en 5 mapas Puedes meter claves En mapas de claves Pero no hace falta Porque ya lo que estás metiendo Son referencias O sea yo tengo un mapa Que me asocia Por una clave Que por ejemplo Es el DNI Y me saca un conjunto Dependiendo del DNI Tiene un conjunto De usuarios El usuario 1 El usuario 2 El usuario 3 ¿Sí? Si ahora hago otro mapa Para clasificarlos Por electrónico En este segundo mapa Los valores que meto Cuando hago los puts No son duplicaciones De cada usuario Meto las referencias A los mismos usuarios Con lo cual estoy Simplemente añadiendo Una dirección de memoria Una referencia De cada una de las claves Desfuncionalmente Este mapa No te está añadiendo Mucha más complejidad Al sistema Hombre Te está añadiendo La complejidad Que tienes que actualizar Los dos mapas De forma coherente ¿Usuario nuevo? A los dos mapas ¿Borro un usuario? Lo borro de los dos mapas ¿Cambio de un usuario? Lo cambio en los dos mapas Y ojo con los cambios Ya que hacemos Esta reflexión ¿Qué problema puedo tener? Si viene mi usuario Andoni Y dice Oye, cambio de mail En un sistema En el que ya tengo Estos dos mapas Tranquilamente Vuestáis Andoni Dices Hombre Andoni Estás aquí Tienes no sé qué datos Va, pues te cambio el mail ¿Tenemos algún problema? ¿Tenemos algún problema? Primero sería Borrarle de la BNi Y es que puede sostener El BNi Luego cambias el BNi Esperamos ¿Veis que hay que borrarle de aquí? ¿En qué lugar está metido aquí? Y en qué lugar está metido aquí Eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿Va a cambiar el lugar En el que está metido Internamente aquí? Si cambio su email No, porque su BNi No cambia Luego aquí Efectivamente no hay que hacer Ninguna modificación Que vale con hacer un set Al usuario correspondiente Por lo tanto es que estamos Trabajando con referencias Con lo cual pierdo la visión De que está dentro de un mapa Porque yo lo que hago es Mapa1.get BNi Tal Y me devuelvo un usuario Y me lo guardo Una variable tipo usuario Y ahora digo U La variable U Punto set Email Y parece que todo funciona Pero ojo Porque estoy teniendo un problemón Desde este mapa No va a haber ningún problemón Porque a ese usuario Le puedo seguir buscando Con su BNi Que no ha cambiado Pero ¿Qué pasa si busco a ese usuario? Si no hago nada más Y solo hago el set ¿Qué cambio Va a pasar aquí? Si vuelvo A intentar buscar ese usuario Con su email nuevo ¿Me lo va a encontrar? No existe Me va a decir Ese usuario no existe En su mapa O sea El get Me va a dar null ¿Lo veis? Porque la manera En la que estaba indexado En la que estaba metido En el hash Ese usuario Dependía de su clave anterior Eso es lo que se llama Remapear A un elemento Tienes un elemento En un mapa Tienes que remapearlo ¿Cuándo tienes que remapearlo? Cuando cambia su clave Y la manera más fácil De hacerlo También hay algún método Que puede valer Pero la manera más fácil De hacerlo es borrarlo Remove Y volverlo a meter Con su nueva clave O sea Borras al usuario Del mapa Con su clave antigua Y metes al usuario En la mapa otra vez Con su clave nueva ¿Sí? Entonces La única pega Que tiene este tema De poner en varios mapas Varias estructuras En paralelo Es que tienes que mantener La coherencia Y la coherencia Significa borrar En los dos sitios Insertar en los dos sitios Y cuando modificas Y cuando modificas Si llega el caso Si la modificación Afecta alguna clave Solo se necesita Alguna clave Porque si usted En lugar de un mail Es de una dirección De correo De correo postal Da igual ¿Vale? El correo postal No afecta A estas clasificaciones Pero si es de DNI O si es de email No es grave problema De hecho No sé si os habéis dado cuenta Que muy pocos sistemas Te permiten cambiar Tu clave Una vez que te clasifica ¿No? Es como tú tienes El código 15 Olvídate de cambiarlo Tú tienes el código 15 Forever Porque es bastante problemático En un sistema Cambiar las claves Porque todo lo que identifica Ese usuario Ese objeto Ese valor Lo has asociado A una clave Y claro No lo tienes solo Como en este caso Está solo en un mapa Esto es fácil Pero imaginaos Que como en una base de datos Tenéis esa clave Desperdigada Por 18 tablas Donde hay claves externas Referencias múltiples No sé qué Donde tienes al usuario 18 Por un montón de sitios Claro Cambiar el 18 Y ponerle Que es el usuario 23 Significa repasarte Todas tus tablas Ver en cuántas Tienes el valor 18 Y sustituir ese valor Por 23 Cada día que está En el Julia Se puede hacer ¿Vale? O sea Obviamente alguna vez Una imagen medir Se hace Por eso Sus bases de datos Lo permiten Pero es poco deseable O sea Normalmente Cuando das una clave Ahí te asquedan Y por eso El email No es una buena clave Porque es muy fácil Que cambies el email ¿Lo veis? Entonces si sois administradores De base de datos El día de mañana No se os ocurra Poner el email Como clave primaria De un usuario Es una mala clave primaria Porque es muy probable Que cambie El DNI Es una bastante buena Clave primaria Porque desde que naces Hasta que te mueres La policía No te va a cambiar ¿Vale? ¿Por qué no te cambia? Pues por lo que estamos Obedar En informática Las claves Son como sagradas Una vez que te las dan Ya ahí te quedas Con esa clave Y si la das tú Pues la das tú El usuario casi ni se entera ¿No? Le buscas por algún otro criterio Porque como puedes tener Claves alternativas Como estamos viendo Le buscas Como te encaje mejor Y tú internamente sabes Para ti Que este usuario Al que le dejas buscarte Por tu DNI Y al que le dejas buscarte Por su correo electrónico Para ti es el usuario 17 Y ahí se queda tan tranquilo ¿Vale? El usuario 17 Siempre será tu usuario ¿Se entiende? ¿Ves que hay mucha correlación Entre esto que estamos hablando Aprovechando los mapas Y cosas que habéis visto Que estáis viendo En bases de datos Porque es que la base de datos No es más que una especie de mapa Cada tabla de base de datos Es una especie de mapa En disco ¿Vale? O sea el mapa lo tengo en memoria La base de datos La tabla de base de datos La tengo en disco Pero eso es una Eso es una tabla de base de datos Es un mapa Que si has configurado bien Tiene acceso Muy rápido A los datos que buscas Si no lo has configurado bien El acceso Como veíamos en las líneas Pues ya será lineal De hecho se está pasando a muchos Bueno en el examen En ejercicios Y demás Tú has hecho un esfuerzo Por tener una tabla Por no ser cual Y luego te haces Para buscar un usuario Y te haces un select Asterisco Te descargas todos Y empiezas a compararlos Y es para que has hecho El esfuerzo orgullo De tener una base de datos Si la base de datos Te permite y te optimiza Hacer un select Where Id Igual a 15 No hagas un select ¿Veis la idea? Haces un select Where D igual a 15 Estás aprovechando La potencia De la base de datos Pero tú quieres buscar El usuario 15 Y como os digo Claro es que es fácil Porque además funciona Se descarga ese disco Proceso todo el resurset Y voy haciendo Eres el 15 Eres el 15 Eres el 15 Eres el 15 Con mapas también Lo mismo ¿Vale? Cojo un mapa Me lo recorro Y voy preguntando Eres el 15 Eres el 15 Y para qué tienes un mapa Si le vas a buscar a 15 Y el mapa está indexado Por 15 La clave es 15 Busca 15 Get 15 Ya está Pase de datos Select where Id Igual a 15 ¿Veis el paralelismo? O sea lo mismo Que estamos haciendo Con un get En el mapa Es lo que hacemos Con un select Web En la base de datos En la base de datos Hay que tener criterio Definiendo los índices En memoria Hay que tener criterio Definiendo las claves Y las estructuras De mapa Que creamos Alrededor de esas claves ¿Sí? ¿Una otra pregunta? ¿Entiende? Recordad que tenemos pendiente El tema de los árboles Ahora hablamos de ello Parecía que vamos a tener Que saber hacer un hashcode ¿Perdona? Parecía que tenemos Que hacer un hash Ah vale El hash Gracias Pues habéis visto Habéis visto Que tal cual he metido Una entre comillas Punto hashcode ¿No? Fijaos si es natural Si es importante Si es relevante El tema de los hash En informática Que un string Tiene un método Que se llama hashcode Si diseñaréis java ¿Cómo le daréis Importancia máxima Al tema del hash? Tú diseñas java Y entonces diseñas Una jerarquía Cósmica De clases Que todas heredan De la clase object Si para ti el hash Es muy importante ¿Qué haces con la clase object? Permites Que la clase object Sea potencialmente Haseable ¿Cómo? Definiendo Un método hashcode Bueno pues si lo miráis Veis que object Tiene un método hashcode ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier clase Que vosotros creéis Como todas heredan De object Puede meterse En una tabla hash Es importante El tema de las tablas hash Que sea elevado A nivel de object Todos los objetos De java Tienen hashcode Todas las clases Nativas de java Las de la API Programan su hashcode Vosotros lo tenéis Que programar Fijaos la de clases Que habéis hecho Y probablemente Nunca hayáis hecho O casi nunca Hayáis hecho un hashcode Bueno tienes que añadirlo Solo si ves Que es probable O posible Que tu clase Se utilice como clave Muchas clases Nunca se van a utilizar Como claves chicos La clase usuario Fijaos todo lo que Hemos hablado de ella ¿Tendría que programar Un hashcode En la clase usuario Para hacer esto Que hemos visto aquí? No porque la estoy Utilizando como valor No como clave Cuidado con eso ¿Vale? Que vaya a guardar Usuarios en mapas No significa Que el usuario mismo Sea una clave El usuario no es una clave Su DNI es una clave Su correo electrónico Es una clave Su identificador Es una clave Pero el propio usuario No es una clave ¿Vale? ¿Podría serlo? Si Tengo que programar Su hashcode Y de hecho Siendo más precisos Ya he borrado El gráfico que tenía antes Pero ¿Os acordáis que Para el hashcode Necesito un hash ¿No? O sea Para la tabla hash Necesito un hashcode Que es esa función Que me mete en el array ¿Pero qué pasaba Si había una colisión En el array? Que tengo una lista Y tengo que ir comparando ¿No? Tengo que decir Ah, es que hay varios Espera ¿Eres tú? No ¿Eres tú? No ¿Eres tú? O sea Todos tienen el mismo hash Pero no sé cuál busco ¿Cómo pregunto si eres tú? O sea Estoy en la tabla hash Entro con el usuario 15 Me aparece un usuario Que está en el hashcode Correspondiente ¿No? O sea Bueno De hecho Los voy a enseñar aquí Para dejar el ejemplo Más claro Tengo este elemento Que es el Marta Marta tiene este hash Este hash Lo divido por 16 Y me da un resto 1 Entonces entra a buscar a Marta Entro a la posición 1 De la raíz Pero no sé si es Marta Porque puede ser Marta O puede ser que estén sus colisiones ¿Qué hago para saber si es Marta? ¿Me vale el hashcode? O sea Solo con el hashcode Puedo determinar Si un elemento está en la tabla O no está No ¿Qué necesito? ¿Y cuáles? Muy bien ¿Ves por qué necesito el igual? Estás en este hash Pero a ver si eres tú Entonces para Para que una clase Nos valga Para meterle una tabla hash Necesitamos probar dos cosas Equals Y hashcode ¿Y cuáles qué hacen? Primero se aplica el hashcode Para ver En qué posición lo has metido O sea De hecho Cuando haces un put El igual no se usa Bueno Salvo que haya colisiones O sea Si haces un put La tabla está vacía En esa posición Simplemente se mete Si haces un put Y la tabla está llena Entonces tendrías un ejemplo Pero cuando haces un get Se usa siempre Y cuando haces un get El hash te calcula Donde debería estar en la tabla Si no hay nada Pues no hay nada Pero si hay algo Eso que hay Sabes que tiene el mismo hash Que lo que buscas Pero no sabes si es lo que buscas Entonces ahí es donde aplicas Lo que va haciendo es Lo que va haciendo es ¿Eres Marta? Al primer elemento De la posición 1 En la tabla No, imaginaos que no es Marta Bueno, estamos buscando a 1 No eres a 1 Vale Pues busco el next Oye tú next ¿Eres a 1? No Vale Oye tú next ¿Eres a 1? No Oye next es null Vale Pues no es a 1 Por eso se dice Esto seguramente os sonará ¿No? No habréis sabido antes Cuando programas algo Para ser clave en una tabla hash Tienes que programar Equals Y hash code Es como las dos cosas Y tiene que ser coherente Coherente significa Que no puede ser Que algo tenga El mismo equals Pero no tenga el mismo hash Si equals te devuelve true El hash tiene que ser el mismo ¿Lo veis? O sea, si tengo un usuario Dos usuarios que se comparan entre sí Que me dicen Equals es true Vale Son el mismo nombre El mismo apellido La misma dirección Son el mismo Pero el hash code Este es 17 Y el hash code Este es 18 Pues tengo un problema ¿Lo veis? Porque a uno le vas a meter el 17 Y a uno le vas a meter el 18 Cuando son el mismo Te va a entrar dos veces En la tabla hash Y solo te debería entrar uno Por eso que son coherentes Significa que si el equals es true El hash code Estás obligado a que sea el mismo Dicho de otra manera Para comprobar Si dos elementos son iguales Tienes Obligatoriamente Que considerar Sus Claves O sea, dos elementos Solo pueden ser iguales Si sus claves son iguales Porque con las claves Vas a calcular los hash codes ¿Lo veis? O sea, si calculo un hash code Partiendo el email Tengo que comparar los emails Para ver si son iguales Si calculo un hash code Partiendo el nombre y los apellidos Tengo que comparar el nombre y los apellidos Para ver si son iguales O sea, tienes que calcular El hash code y los iguales Partiendo los mismos atributos De la clase Que estás programando ¿Sí? Guay Bueno, tenéis algunas otras cositas Por ahí Que El resto de diapositivas Echad las un vistazo Os voy Un poco a lo más esencial O sea, estamos hablando de mapas Que es Seguramente lo más esencial De este capítulo Os voy a dar un código Algún ejercicio Para que trabajéis también Los mapas estos días Os pongo aquí algunos ejemplos ¿Vale? De mapas Por si Alguno también no tiene clave La de cosas que se pueden hacer Con mapas O la de usos Que podéis hacer en vuestros proyectos Por ejemplo Un contador de palabras Pues lo puedo hacer fácil Con un mapa En el que la clave Sea las palabras Y el valor que se asocia A cada clave Sea el contador ¿Lo tengo que ir actualizando? Vale, pues me vale igual Tened cuidado porque hay clases Como integer Que es inmutable ¿Qué significa que es inmutable? Que si asigno Un valor integer A esta clave Por ejemplo Ese valor no puede cambiar No puedo hacer No sé si habéis probado una vez Pero no puedes hacer más, más No puedes incrementar No puedes sumar 3 A un integer Lo que sí puedes Es construir un nuevo integer Que tenga un valor superior En 1 o en 3 Al integer que ya tenías Pero no puedes construir Es un poco atípico Es un poco antinatural Un poco antintuitivo Porque es que Como yo tengo un entero Metido dentro de un objeto ¿Por qué no puedo cambiar ese entero? Bueno, porque digamos Que representa un objeto Se llaman inmutables en Java Entonces, cuidado Cuando utilicéis integers Lo mismo con bytes Con charts O sea, con cualquier clase Wrapper En Java Tened cuidado Porque todos los wrappers Son inmutables Entonces, ¿puedes hacer Un contador en un mapa? Sí, pero ten cuidado Porque si lo estás cambiando Si vas actualizando el contador No puedes hacer Una modificación Lo que tienes que hacer Es un remove Y otro put ¿Para con el que notarías este contador? Pues como hemos comentado antes Entonces, un reboot El objeto 1 en la tabla En el mapa Y te haces un put Con el contador Más 1 Con 1.2.2.3 Una cosa que yo suelo hacer Cuando nos toca hacer esto Es en lugar de meter Integres aquí Chicos Definís una clase Súper sencilla de definir Que es una clase contador Que es una clase Que tiene un int dentro Pero que sí se puede modificar Sería una manera mejor De hacer esto Que hacer un mapa Con integres En lugar de estar todo el rato Quitando integres Volviendo a meter otro Quitando integres Volviendo a meter otro Me define una clase contador Un contador tiene un int Pero tiene posibles Incrementos o decrementos Y ahí sí que puedo Tranquilamente cambiar El int dentro del valor De cada una de las Asociado a cada una de las claves Muy típico este caso De tener mapas de contadores Y mi recomendación ahí Es utilizar otra clase de conteo En lugar de utilizar el propio Este es uno que utilizaréis Yo creo que en todos los proyectos ¿Vale? O sea, en casi todos los proyectos Si no lo habéis hecho ya Pensad en hacer algún mapa De este tipo De tengo un Es lo que hemos estado Comentando antes En los ejemplos No tengo elementos Sean usuarios Sean facturas Sean personajes O cualquier otra cosa Lo que sea Ventas, compras, productos En lo que estéis manejando En vuestros proyectos Entonces lo que hago Es guardar a esos elementos Relacionados con sus claves La clave del elemento Es la clave del mapa El valor del mapa Es el propio elemento La referencia del propio elemento Lo que hemos comentado antes Este digamos Es el caso más habitual De uso de mapas El de elementos Mapeados Relacionados Con sus claves Con los distantes Si son varias claves Pues se pueden hacer varios mapeos Acordaos que siempre Tienen que ser claves únicas ¿Vale? Si tenéis cualquier valor Que no sea una clave única No es un buen valor Para construir un mapa Y luego estructuras compuestas Aquí tenéis un ejemplo Pues ya va a ver que eso Es muy fácil Componer ese elemento Lo que tú dices Es hash map Menor Y empiezas a decir Lo que tienes como clave Y lo que tienes como valor Y a su vez Cada una de ellas Un poco como me proponías antes Pero el doble mapa Cada una de las estructuras A su vez Que se retenía la colección Con lo cual como había Pues como aquí tengo un ejemplo Que es un registro de eventos O sea con cada tipo de evento Aquí tenemos cinco eventos Tipo ¿Vale? Error, log y no sé qué Tiene registrando Acumulando Los eventos que se van produciendo Pues por ejemplo Yo no sé La fecha en la que se produce Que un usuario lo lanza Lo que sea que guarde en un evento ¿Vale? Bueno como voy a guardar N cosas Con cada elemento Con cada evento Pues lo que hago es un mapa Donde la clave sea el elemento Que estoy midiendo Que estoy registrando Y donde el valor Ya no sea un valor simple Sino que sea un valor Compuesto Un valor lineal O sea un conjunto de valores Una lista de valores Una array list Un nickel list Un has set ¿Vale? O sea puedo hacer mapas de sets Mapas de list Listas de mapas Puedo combinar Las evas collections De cualquiera de las maneras Dependiendo del caso ¿No tienes? Ya está Fijaos que siempre hay paralelismos A partir de ahora empezar A buscar paralelismos Porque lo que estoy viendo En base de datos Muchas cosas son paralelismos De lo que vemos en memoria Pero en el disco Cuando tienes una tabla principal Y una tabla secundaria La tabla principal Tiene los usuarios Y la tabla secundaria Tiene yo que sé Las partidas Que juegan esos usuarios ¿Por qué guardas esas tablas? Porque para cada usuario Tienes N partidas Tiene una relación de 1 a N Por eso tienes una tabla En la que solo se guardan usuarios Y una tabla en la que se guardan partidas Y hay una clave externa Entre partidas de usuarios ¿Es que esto es un poco lo mismo? Tengo una tabla de usuarios Donde cada usuario Tiene N partidas Entonces tengo una lista Una array list Asociado A cada una de las claves de usuarios Es una especie de tabla secundaria Si quisiéramos guardar esto en base de datos Necesitaría dos tablas Una tabla para esto Para los eventos Otra tabla Para el registro De cada uno de los eventos Que se producen O sea, el tipo de evento Sería una tabla Y el evento particular Que se produce La face, etc Estaría en una tabla secundaria Con la clave externa De la tabla Y es lógico Que haya este paralelismo Empezar a verlo Porque el mundo De las bases de datos Es cuando no nos cabe En memoria Cuando lo tenemos que guardar Lo estructuramos En disco En bases de datos Cuando lo estructuramos En memoria Y podemos operar Lo estructuramos En mapas O en estructuras de datos Elaboradas Partiendo de mapas Y en sus combinaciones ¿Sí? ¿Por qué en mapas? Porque los mapas Buscan muy rápido Por claro Todo lo que no hagamos Con mapas Vamos a tener que Hacer búsquedas lineales ¿Vale? Con mapas Super eficientes A la luz ¿Hendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa Que se os ocurra De los mapas De vuestro proyecto Que queréis contrastar Aprovechando La mención? ¿No? Ok Pues vamos a hablar Un poquito Ya para acabar De árboles y de grafos Me encantaría En esta asignatura Que tendríamos más tiempo Para árboles y grafos Pero siempre llegamos El último día de clase Y con la lengua afuera Así que normalmente Tampoco preguntamos Nada en el examen Veréis que no hay Preguntas en años anteriores De árboles ni de grafos Así que hay una práctica La 5 o 6 Que ya tenéis activa En la luz Que tiene Pues cositas De jugar con esto Pero Veréis que no nos vamos A enredar Con árboles y grafos De hecho Las propias Java Collections No tienen estructura Si buscáis en las Java Collections Y empecéis a buscar Tree O graph O palabras del tipo No vais a encontrar Hay unos poquitos árboles De hecho uno de ellos Ya de los comentarios Es el preset Ya volvemos Hay algún otro árbol Como el J3 Pero Para de contar No hay estructura De datos propia De árbol Y tampoco hay estructura De datos propia De grafos Y es curioso Porque dice Estras Si son tan importantes Los grafos Ya habéis ido a hablar Alguna vez Y lo diréis más En estos próximos años La importancia De los grafos Es creciente Y en ciencia de datos En particular Todavía más En informática Hay mucha importancia Pero en ciencia de datos Los grafos Están a orden En el día Es el gran momento De los grafos En la historia de la humanidad Ahora vemos grafos Por todos los sitios Como tenemos redes sociales Donde hay relaciones Entre usuarios Bueno, los grafos Están y estarán En los próximos años Por lo que Así que todo lo que aprendáis De grafos O profundicéis en ello Algo haréis en la carrera Y el resto Pues será seguramente Muy útil Os decía que Java no los tiene Porque es bastante sencillo Ahora os enseño Para acabar la clase Una implementación de grafos Con lo que ya tiene Las Java Collections Implementar grafos O sea, los grafos Se pueden implementar Muy sencillamente Y los árboles Con estructuras lineales Ya existentes Con mapas Con linker list Con array list Con las que hemos comentado Por eso Es por lo que No tiene estructuras específicas Digamos que Cada caso Tienes que implementarte El grafo Dependiendo de Cómo lo Lo necesites En cada caso De una manera O de otra Ahora Hacemos un ejemplo De listes En mapas En seguida Implementas un grafo Basado en mapas Yo os digo Que los mapas Valen para todo ¿Vale? Bueno, pues un mapa También te vale Para implementar Vale, antes voy a descripar El misterio De la búsqueda logarítmica Sabéis que hemos visto Una búsqueda logarítmica Creo que la tengo abierta Todavía por aquí Ahí Esa línea es logarítmica ¿No? Esto es el triset ¿Qué hay dentro De un triset O de un trimap? ¿Por qué el trimap Permite hacer una búsqueda En tiempo logarítmico? ¿Os suena esto? Esto no llegasteis Creo que no llegasteis De comentar árboles binarios De búsqueda con Aitor ¿No? Dime Los árboles binarios Son de la derecha De los valores numéricos De los valores numéricos De los valores numéricos De los valores numéricos ¿Llegáis ese comentario En la de la búsqueda? Sí, sí, sí Ah, vale Bueno, pues entonces Si es que me dijo Que andabais gustos Para el tema de BST Vale, entonces ya sabéis Lo que es un BST Un árbol es una estructura En la que hay Un árbol es un grafo limitado ¿Vale? Un árbol es un grafo En el que no cualquiera Puede relacionarse con cualquiera Sino que la relación es jerárquica O sea, una vez que voy para abajo Ya no vuelvo a subir Tengo padres y tengo hijos ¿No? Es muy natural en el mundo Porque hay muchas cosas En nuestro mundo Empezando por los propios árboles De la naturaleza Y por eso se llaman así Son jerárquicos Tengo una raíz El árbol de la naturaleza Sigue un poco al revés Pero de abajo arriba ¿No? Tengo una raíz De la raíz sale el tronco Del tronco salen las ramas De la rama las hojas ¿No? Bueno, pues esa misma estructura Y por eso se llama Tree o árbol Es la que es el árbol De mi informática Y el árbol binario Es un árbol En el que limitamos un poco más Y decimos que cada padre Solo puede tener dos hijos Y recupera aquí el tema De las estructuras recursivas O sea, parece que vimos ayer Que una link el dis Es una estructura recursiva Porque un nodo Apunta a otro nodo Bueno, pues ¿Qué es un árbol binario? Un nodo Que apunta a dos nodos Su hijo por la izquierda Su hijo por la derecha Este concepto de izquierda y derecha Es un poco humano, digamos ¿Vale? En realidad es un árbol Con dos hijos Lo que pasa es que nos resulta Muy cómodo asociar direccionalidad Porque desde niños aprendemos Lo que es izquierda y derecha Algunos nos cuesta más Y otros menos Por eso es como Bueno, vale Pues un hijo va por la izquierda Y otro hijo va por la derecha Una referencia a un izquierdo Una referencia a un hijo derecho ¿Por qué esta estructura recursiva? Porque tanto esta referencia Como esta Son la misma estructura Que estamos exigiendo Un nodo de árbol Un nodo de árbol Es un valor Una referencia Al árbol por la izquierda Una referencia Al árbol por la derecha ¿Qué propiedad chula Tiene el árbol binario Si además Es árbol binario de búsqueda Binary search tree ¿Qué visteis con el autor? ¿Qué pasa con la izquierda Y con la derecha? Os lo voy a contar de otra forma ¿Qué pasa con el árbol binario De búsqueda? ¿Cuándo un árbol binario Es de búsqueda? Yo tengo un árbol binario Un árbol en el que Tengo dos hijos En cada uno de los notos Unos para la izquierda Y otros para la derecha Para que ese árbol binario Sea de búsqueda Se le llame Binary search tree ¿Qué característica Tiene que tener ese árbol Aparte de ese binario? ¿La derecha Es mayor ¿Qué visteis con el autor? A la izquierda Siempre es menor Y a la derecha Siempre es mayor El nodo de la izquierda Es menor Y el nodo de la derecha Es mayor ¿Con eso vale? Recursivamente Es la recursividad ¿No? Todo lo que hay A la izquierda Es menor Todo lo que hay A la derecha Es mayor Y esto os debería sonar ¿No chicos? No sé si en su momento Hicisteis la relación Os lo voy a contar visualmente ¿Qué tipo de búsqueda Hemos visto En Java Y habéis visto también Con editor Que hacía muy rápido La búsqueda De una serie de elementos Ya ordenados El último elementos ordenados Se verán pequeñitos Perdonadme De 0 al 30 Son los números naturales ¿Vale? ¿Qué manera de buscar rápido Teníamos aquí? Olvidándonos De lo que estamos viendo ahora Con lo que sabíamos Hace unas semanas Con lo que hicimos En recursividad ¿Qué vimos que era rápido Para buscar? Búsqueda binaria ¿Sí? ¿Cómo funciona La búsqueda binaria? Voy a ir representándola gráficamente Busco en la mitad Busco en la mitad Y si el elemento Es el que busco Ya he encontrado Pero si no es el que busco Si es mayor Si es menor Que el que busco O sea Si el que busco Es menor Que el que he encontrado Me voy a la izquierda Y si el que busco Es mayor Me voy a la derecha Pero ¿Dónde me voy A la izquierda A la derecha? Recursivamente A la mitad Os voy a ir representando Eso Si es menor Me voy a la mitad A la izquierda Si es mayor Me voy a la mitad A la derecha Recursivamente Haría lo mismo En una segunda consulta En una segunda comparación Y me iría A la mitad A la izquierda A la derecha Recursivamente A mitad de izquierda A la derecha Recursivamente A mitad de izquierda A la derecha ¿En qué orden Acorre el 1 O el 5 ¿En la última acción? No es que recorren un árbol Estoy haciendo una especie De abstracción Lo que haces para buscar Con búsqueda binaria Es seguir Una de las posibles Combinaciones De lo que he pintado Como flechas azules O sea Comparo el 15 Si es menor Me voy a la izquierda Si es mayor Me voy a la derecha Si es mayor Me voy a la izquierda Es mayor Me voy a la derecha Estoy representando Eso que solo hacemos Una vez Con cada salto Pero potencialmente Podemos seguir Cualquiera de las flechas azules Depende de lo que busquemos ¿No? Entonces con esta misma lógica De una búsqueda binaria Que os acordáis Funciona en tiempo logarítmico Si construyo una estructura De datos Lo que tengo Es un árbol binario De búsqueda ¿Veis? O sea Si ahora en lugar de observarlo Como una lógica De Cómo funciona La búsqueda binaria Lo veo como Quiero estructurar elementos El 0 al 30 En una estructura de datos Pues la mejor manera Es esta ¿Por qué? Porque cualquier búsqueda aquí Va a funcionar En un tiempo Logarítmico Es Streamset O Gmap Un mapa O un conjunto Donde las claves Se organizan Como un árbol binario De 8 Ventaja Bueno Es logarítmico Con respecto a lineal Desventaja Con el hash Es un poco más lento Es un poco más lento El logarítmico Que constante Pero ventaja con el hash Aquí no tenemos problemas De tamaño Con el hash Estaba este rollo De si la tabla es pequeña Tengo que crecer la tabla Colisiones Aquí no hay colisiones Aquí El espacio que tenemos Para un árbol Que es una estructura dinámica Igual que para la link en list Toda la memoria disponible Sigue creando nodos ¿Vale? Y sigue insertando nodos Por aquí y por allá ¿Entienden? Que si inspeccionamos por dentro Que lo he dejado antes pendiente Un triset A ver si lo encuentro Bueno voy a construirme la mano Imaginaos que este En lugar de un hash El que hemos visto antes ¿Vale? Este hss Que hemos visto con strings Voy a hacerlo con un Triset En lugar de con un hash Fijaos que simplemente Cambiando la definición Y el constructor El resto del código Me sigue funcionando igual Y fijaos lo que hay por dentro Esa estructura ahora Os acordáis que antes había un mapa De Andoni, Marta, Emilio Marta solo aparecía una vez Y a uno y a dos Aparecían también por ahí Fijaos que ha cambiado la estructura Ahora lo que tengo es Bueno un navigable map Que es la manera en la que Llaman internamente Pero lo chulo aquí Realmente es este tree map Es que aquí empieza a aparecer Tree la palabra ¿No? ¿Y qué hay? ¿Qué atributo tiene el nombre? Root O sea tengo una raíz ¿Qué hay en la raíz? Pues fijaos en lo que aparece Dentro de la raíz Aparece una entrada de mapa Que es un nodo O sea esta clase Que estáis viendo aquí Trimap.entry Es lo que hemos comentado Gráficamente aquí Como este nodo Para ver estos nodos Es un Trimap.entry Esta es la clase de Java Que utiliza internamente Para representar Y veis que el valor Es este objeto O sea el key Perdón la clave Es el objeto que se pone En el nodo inicial Del mapa O sea aquí Y a Emilio Si meto estos strings ¿Vale? ¿Qué tiene la izquierda? Pues otra entrada de mapa Recursivo Un nodo ¿Cuál es el valor De la entrada a la izquierda? Andoni ¿Por qué Andoni Está a la izquierda de Emilio? Porque el orden alfabético De Andoni Es anterior Al orden alfabético De Emilio ¿Y qué hay a la derecha? Pues a la derecha Hay otro valor Cuyo orden alfabético Right Es Menor Y algunos diréis ¿Cómo que A es menor que E? Bueno es que es mayúscula La E es mayúscula Y la A es minúscula Con la cual La A1 Es alfabéticamente hablando Mayor Está posteriormente En el código ASCII A Emilio A la E de mayúscula De Emilio Y a su vez Si entráis en cada uno De esos árboles Cada uno de los subárboles El árbol que empieza en Andoni Tiene left y right En el caso de Andoni No tiene hijos Luego es un árbol hoja Pero en el caso de A1 Que está a la derecha de Emilio Pues también tiene left y right A la derecha A la izquierda está Marta A la derecha está A2 O sea aquí tendríamos algo así como Emilio Andoni A1 Marta por la izquierda A2 por la derecha ¿Sí? Árbol binario de búsqueda Tiempo de búsqueda logarítmico Con respecto Al número de elementos Que tengamos en el conjunto En el set de datos Y la típica pregunta es ¿Entonces que utilizamos Un hash O un tree? He dicho que El tree tiene la ventaja De que no tiene Estalimentación de espacio Tiene la desventaja Que es lo barítmico El espacio parece que Le importa mucho Porque como gestiona Automáticamente Java El espacio del hash Va creciendo el hash Según la necesidad Y ya está Pero ¿Qué otra diferencia Importante veis Entre un hash Si es que veis alguno? Entre un hash Y un tree Tú cuando dejas Las cosas en el hash Si coges el hash Y coges la tabla Y la miras ¿Hay algún orden Ahí entre los elementos? No No, no Porque su orden Depende del hash El hash Depende de la clave Pero directamente No es la clave No es que esté ordenado Por clave Porque de hecho Lo habéis visto antes Las colisiones aparecen Dividiendo entre 16 Perfectamente Uno de clave mayor Puede estar antes Y uno de clave menor Puede estar después No hay orden Sin embargo Sin embargo Si hay orden En los tres O sea El orden es inherente A un triset A un bset A un bset Si hay orden No funcionaría bien Una reunión de búsqueda Si no hubiera orden Porque Fijaos en cada decisión Lo que estoy haciendo Es ¿Es mayor o menor que esto? Menor Me estoy yendo a la izquierda ¿Por qué mayor a la izquierda? Porque sé Que todo lo que hay a la izquierda Es menor Si no hubiera orden No funcionaría el triset Un triset Necesita De hecho Para ser implementado Que haya orden Dentro de las claves Pues un triset Igual que el triset Lo que pasa es que en el trimap Las claves funcionan como clave Y el valor Va asociado con las claves Pero un triset y un trimap Son lo mismo Con valores o sin valores O sea Un triset no tiene valores Y un trimap Tiene valores Asociados a las claves ¿Sí? La La Unística más rápida Para elegir estructura es Si necesito una estructura De búsqueda eficiente Con orden De clave Prima Si necesito una estructura eficiente Sin orden de clave Hasmap Y con esa lógica Yo creo que El 99% de las veces Tenemos la decisión correcta ¿Quieres orden de clave? Prima Siempre lo va a tener en orden No quiero orden de clave Hasmap Que es la más rápida ¿Vale? Hemos visto algunas pegas Del hash Pero no hemos visto Ninguna pega del tri ¿Qué pega tiene el tri? Que es un lío Que es un lío Vale Pero suponiendo que ya Eran programantes que nosotros Como estructura es muy buena Es logarítmica Siempre es logarítmica No cuando no lo es Vale Depende de como insertemos Puede ser Que deje de ser tan eficiente ¿En qué se basa que sea logarítmico? El árbol binario de búsqueda Perdónadme todo el lío Que tengo ventanitas ¿En qué se basa que esto sea logarítmico? Chicos Chicos Este es un árbol binario de búsqueda Se llama Perfectamente Equilibrado Balance Balance Equilibrado ¿Qué tiene de equilibrio esto? Que más o menos Bueno Este es exacto Pero más o menos En general Tiene los mismos nodos A la izquierda que a la derecha Recursivamente en todos sus niveles O sea Está bastante completito Está bastante llenito ¿Y qué ventaja tiene que este llenito? Que aprovechamos el logaritmo O sea Cada vez que dividimos por dos Tomando una decisión de izquierda a derecha Me estoy quitando la mitad O sea Podéis que el logaritmo era eso Cada vez que divido por dos Me quito la mitad Claro Si el árbol no es tan completito Si no tiene siempre los mismos De izquierda que a derecha Ya no tengo ese problema O sea No tengo tan fácil eso De que me estoy quitando la mitad Y el tiempo empieza a dejar de ser logarítmico Os lo voy a enseñar exagerado ¿Vale? Tengo otro ejemplo por aquí Veis que hay muchos ejemplos de código En este En este capítulo Con los que jugar VST con prueba visual Si lo ejecutáis Tiene dos Es una comparativa Entre dos algoritmos Os lo voy a enseñar así Como con poco de misterio Este es el algoritmo De cómo se vería un VST Donde nos preocupamos De que el equilibrio se mantenga Muy chulo Muy logarítmico Veis que es muy ancho Eso quiere decir Que es muy logarítmico Muy logarítmico Meto muchos elementos En muy poca altura La altura es logarítmica Con respecto al número de elementos Y si la altura es logarítmica Lo que quiere decir Es que el número de comparaciones Que vamos a tener que hacer También es logarítmico Pero si inserto No vais a preguntar antes Si inserto mal O sea Si voy insertando Y por ejemplo El peor error Que puedes meter un VST Es precisamente Lo más lógico Que puedes hacer un VST Imaginaos que os digo Tengo estos mil elementos ahí Quiero crear un VST desde cero ¿Cómo empiezo a crearlo? Bueno, pues en orden, ¿no? Meto el elemento cero Luego meto el elemento uno Luego el dos Luego el tres Y los meto en orden Bueno, ¿cómo queda un VST Si lo hago así? Os lo voy a enseñar Os presento a la derecha A nuestro VST Problemático O vajete Según como le queramos llamarlo Es un VST Que inserta según le llega Entonces como tengo que mantener Esta estructura De todo lo menor a la izquierda Y todo lo mayor a la derecha Si me van llegando Crecientes Lo mismo pues sería a través Si llegan antecrecientes, ¿vale? Siempre inserto a la izquierda O siempre inserto a la derecha En este caso Siempre inserto a la derecha ¿Esto parece un árbol? ¿A qué no? Esto parece más una vista Bueno, pues este es el peor caso Del árbol Un árbol perfectamente desequilibrado ¿Qué tiempo de respuesta tiene esto? El de la vista Línea Y esta diferencia Que parece una tontería La habéis visto ayer Y la hemos visto antes en gráfico Es una diferencia Que marca mucho la diferencia ¿No? Entonces, ¿qué han hecho durante? O sea, los VST Se descubrieron en los 70, ¿vale? ¿Y qué estuvieron haciendo durante 20 años Los informáticos Los científicos Los teóricos Que trabajaban en VST A analizar con qué algoritmos Con qué variantes Con qué trucos Podríamos obligar A que los VST VST siempre se mantuvieran Más o menos así Y es lo que se llama VST balanceados ¿Vale? VST equilibrados Entonces, en la práctica Lo que veis Es que esto ya está resuelto Hay varias maneras de hacerlo VST, VN3 Y un montón de algoritmos Que se basan en Obligar a que el árbol Lo hagas como lo hagas No tengas esta posibilidad O sea, aunque vayas insertando fatal El árbol se va reorganizando Según insertas Va haciendo rotaciones Que se llama Para evitar que una rama Quede mucho más grande que la otra Y que más o menos las dos Tenga la misma altura ¿Hay alguna diapo? Para que veáis alguna idea De esto, cómo se hace Se ha metido alguna diapo De rotaciones Vale O sea, esto es un ejemplo De la rotación Tengo este árbol Tengo un subárbol ¿Vale? Aquí otro subárbol Aquí otro subárbol O sea, imaginemos Los nodos que sean ¿Qué propiedades tienen? Todo esto es menor que P Todo esto es mayor que P Y menor que X Todo esto es mayor que X Una rotación ¿Veis? Es esto Tengo un árbol Que también es un VST Porque todo esto es menor que P Todo esto es menor que P Y mayor que X Y todo esto es mayor que X Pero las alturas De izquierda y la derecha Son distintas Entonces, lo que hacen En los algoritmos que os he contado Es Según vas modificando el árbol Tanto haciendo inserciones Como borrados Vas controlando En tiempo real De inserción o de borrado Las alturas De los árboles De los helados Y cuando ves que hay Diferencia de altura Es demasiado grande En muchos algoritmos Funciono que hay más de uno En diferencia de altura O sea, si la diferencia por aquí es dos La altura por aquí es dos Y la altura por aquí es cuatro Hago una rotación Para intentar que sea tres tres Pues según van insertando Y borrando Van haciendo rotaciones La ventaja es que los algoritmos Que ya se han encontrado Tienen tiempo logarítmico De rotación Es decir, lo peor que me puede pasar Es que en cada inserción O en cada borrado Tarde un tiempo logarítmico Lo cual no está mal Porque entonces Tanto en la búsqueda Como en la inserción Como en el borrado Tengo tiempo De hecho esto que estábamos viendo antes Que hemos dicho Left, right Parece un árbol binario Pero si miramos un poquito más Veremos un color ¿Veis ese color que hay? Este color que está aquí Es porque la implementación De Java para los árboles binarios Que tiene el Dream Map O el Triset Es un Red Black Tree El Red Black Tree Entonces colorear Para nodo de un color Que originalmente era rojo o negro Pero realmente da igual Representarlo con un muleo Por eso aquí es un truco false Dependiendo de si el nodo es rojo O el nodo es negro O sea, en este caso Si es truco o si es false La inserción y el borrado Se consideran de maneras distintas Es esta idea que os he dicho De no Que no haya mucha diferencia De altura Pero Con una marca en cada nodo Una marca de si el nodo es rojo O esa fue es negro No Es chulo La verdad es que Red Black Tree Es chulo Pero nos llevaría dos o tres clases Solo profundizar Y cómo se hacen todos los Algonitmos del proceso Que sepáis que esto ya está bastante estudiado En los 80 ya teníamos Prácticamente todo estudiado Sobre los BSTs Entonces lo que hacen ya Los remodelos de programación Es implementar Las mejores versiones conocidas De implementación De árboles binarios De búsqueda equilibrados La que tiene Java Es una variante De Red Black Tree Que es una de las más eficientes Que como os he dicho antes Permite que tanto la inserción Como el borrado Como la búsqueda Funcionen en tiempos logaritmos ¿Qué me decías? No, no O sea, era eso Dependiendo de si es negro O roto Lo rota o no Eso es Es que el Red Black Tree Lo que hace es tener una marca En cada nodo Que le dice Cómo está el desequilibrado Entonces si funciona Si el Sirius Para un lado o para el otro La rotación Lo hace de una forma O la hace de otra Pero básicamente lo que hace siempre Es insertar un elemento Ver cómo están los nodos Alrededor del punto En el que haces la inserción Y en función de Haces rotaciones De un tipo o de otro Y luego propagas Las rotaciones Recursivamente hacia arriba Por eso Tanto arreglas Digamos El desequilibrio local Que provocas Cuando insertas un nodo Como arreglas también El desequilibrio global Que ocurre en el árbol Si estás insertando Por un lado Donde hay más elementos Que en el otro Entonces nunca llegaría a ocurrir Este caso que os he enseñado visualmente En un Red Black Tree Esto nunca llegaría a ocurrir Porque cuando estás insertando El primer elemento Se inserta obviamente El segundo se inserta también Pero probablemente En la tercera o en la cuarta inserción Los nodos coloreados Ya ven Que cumplen Que incumplen Una propiedad de balanceo Y hacen una rotación Entonces aquí Se irían haciendo Un montón de rotaciones Por el camino Según vas insertando De manera que lo que ocurre Finalmente En un Red Black Tree Aunque inserten los elementos En orden Es que se van ordenando Por el camino Si queréis podéis hacer una prueba Como tenemos ahí Lo de visualizar Si queréis Os lo hago Y os lo hago Si os apetece De ir insertando En un triset E ir viendo Como cambia Según vas insertando Veréis que nunca Aunque insertas en orden Aunque insertas en orden alfabético Por el camino Se te va reorganizando Según se va viendo El propio algoritmo Implementado en Java De este problema Es muy chulo El tema de la algoritmia En estructuras de datos Es súper bonito Lo que pasa es que Hemos ido viendo Antes Teníamos una asignatura entera Que era de estructuras Y datos de algoritmos Hace 20 años Hemos ido viendo Que esto cada vez Está más resuelto Entonces ¿Para qué te vale Implementar La TRIS A VLTRIS Si nunca lo vas a tener Que implementar en tu vida Porque las librerías Que utilizan Estructuras de datos Ya están resueltas En Java por ejemplo Pues ya te lo dan hecho Igual que te dan el QuickSort O te dan el QuickSort Entonces claro Para los desarrolladores Cada vez es menos importante Saber un poco Cuáles son las tripas Aunque no está de más Yo le echo un poco de menos Porque te ayuda A entender las cosas Y te ayuda a hacer la cabeza Saber cómo se programan Pero claro Tenemos que decir No se puede aprender todo No tenemos tiempo para todo Y es una de las cosas Que hemos tenido que sacrificar Por el camino Me encantaba Que la asignatura Se ha quedado Al final No es prácticamente En casi nada Cuento un poco El porqué Esa que va en la Ahora es raro Que tengamos que implementar Un algoritmo De Red Black Lo cogemos En una librería O que ya esté implementado Y ya está Lo cual no quiere decir Que alguna vez Nos toca implementar alguno Pero bueno Ya nos vamos a la bibliografía Nos repasamos Cómo se hace Y al final Seguirá el algoritmo O sea Muy poca gente Ahora se dedica A innovación Al algoritmo Que a los algoritmos Más esenciales Están casi todos Ya descubiertos A lo que se hace Muchos trabajos Con los algoritmos Ya conocidos ¿Qué hora tenemos? Vale pues Para acabar Os enseño simplemente Un ejemplo Para que veáis Cómo se podría Implementar un grafo En Java Hay mil maneras De implementar Grafos en Java Aquí tenéis el tema De recorridos Y tal Pero voy a ponerme En este ejemplo Que queremos hacer Un grafo Para recorrer Típico de Maps ¿Vale? Típico de un Programador de rutas Un grafo clásico Que se nos ocurre a todos Es un grafo dirigido O sea Es un grafo no dirigido Porque las carreteras Son de doble dirección Entonces tenemos nodos Que son las ciudades O las poblaciones Entre las que queremos Hacer los cálculos Y tenemos aristas Ponderadas ¿No? Que son aristas Que tienen una información De kilómetros O de coste O de tiempo O varias informaciones ¿Vale? Esto ya podríamos Enriquecerlo De mil maneras Un poco la base es Que las avisos Tienen una información De coste Y en este caso El coste es el kilómetro ¿No? Los kilómetros Que hay por cada carretera Entre cada población Esto sería un ejemplo De grafo Con este ejemplo Podéis imaginar Muchos otros Que pueden tener Formas De manera similar ¿Cómo programaríamos esto Si lo pusiéramos Programar en Java Sabiendo que no hay grafos ¿Vale? Solo tenemos mapas Y listas Para jugar ¿Cómo programaríamos La estructura de datos? La base de la estructura ¿Cómo tendrías que hacer Nodos y aristas? Los apértices Nodos Y aristas O carreteras O donde nos quiera poner ¿No? Por un lado los nodos Por otro lado las aristas ¿Vale? De hecho si pusiéramos Si pusiéramos Una base de datos Ya estamos ya todos Viendo base de datos ¿No? Pero si dan base de datos Y enseguida Todo lo que clasificamos Como base de datos Serían dos tablas ¿No? Una tabla de vértices O de nodos Ciudades Y otra tabla de aristas Carreteras ¿Sí? Cada carretera tiene Cuántos vértices Cuántos nodos Uno de origen Y uno de destino Si son bidireccionales Te da igual El origen y el destino O a veces no son bidireccionales A veces hay más kilómetros Una dirección que en otra Porque la carretera Nada por el mismo sitio Pero bueno En general En la red de carreteras Interurbanas Normalmente es bidireccional Podría no ser ¿Vale? Pero la estructura de memoria ¿Cómo lo guardamos? Si da la base de datos Tenemos que guardarlo en memoria Una lista de vértices Y una lista de ¿Aristas? Guardamos todo lo necesario De un grafo En un array list De ciudades Donde cada ciudad Por simplificar Solo es un string ¿No? Con el nombre de la ciudad Y un array list De Llamémosle carreteras Donde cada carretera Es solo una distancia O de lo cual Podría ser un in ¿Qué es cada carretera? Entonces además de un in Cuando guardo esta lista De carreteras ¿Qué tengo que guardar En cada carretera? Ciudad de extremo Ciudad del otro extremo Origen y destino Si queréis Kilometraje Bueno pues definimos En la clase Clase carretera Atributo ciudad De origen Atributo ciudad y destino Atributo distancia ¿O guardas O guardas un array list De los dos estilos? ¿Cómo? ¿En la array list De los dos estilos? La clave sea El número O como así ¿Tiene un array list De los dos estilos? En plan ¿Tengo que guardas un array list De las dos ciudades? Vale, entonces ¿Estás diciendo array list? ¿En un poco o...? Hola Voy a empezar por la primera idea ¿Vale? Una lista de ciudades Donde está Bilbao Donosti Santander Bla, bla, bla Y una lista De carreteras Al revés O sea que la La clave sea la carretera Vale Entonces en la lista de carreteras Tenemos entidades Ahora voy a ver Que son ¿De qué ciudad voy a qué ciudad? Y ¿Cuál es la distancia Entre las dos ciudades? ¿No? O sea esto es lo que definiría O sea tendríamos que hacer Tripletas Y para la tripleta decimos De Burgos ¿Cuál es? Palencia 93 De Burgos Noviaoli 117 ¿No? Una lista con de esas tripletas Y una lista De las ciudades por sí solas ¿De qué es esto? ¿De mezclar con esos ¿De qué es esto? ¿Cómo decías esto? Se me ocurría hacer un mapa Vale ¿Tiene sentido hacer un mapa aquí? O sea ¿Veis que la base? O sea La primera pregunta ¿Con esto representamos eso? Sí O sea Primero partido De una representación Que sea completa Con dos listas Una de ciudades Y otra de carreteras Llamando carretera Esta tripleta Ciudad de origen Ciudad de destino Distancia ¿Estamos representando eso? Sí Ya tenemos un grau Ahora vamos a Optimizar Vamos a estar buscando Mucho en listas ¿No? ¿Nos interesa algún mapa? O sea Cuando tiene un cierto Una carretera aquí Que es de Burgos A A Palencia De no sé cuánto ¿Qué es Burgos Y qué es Palencia? ¿Es una ciudad Burgos? ¿Qué ciudad es? ¿Qué ciudad busco? ¿Lo veis? Pues probablemente Me interese mapas ¿Por qué? No es porque lo necesite De hecho hasta ahora Habéis programado casi todo Sin utilizar mapas O sea El mapa es una estructura Que me ayuda A hacer las cosas mejor No es una estructura Imprescindible para programar Es una estructura Que me ayuda a buscar más rápido Bueno, las bases de datos Puedo usar solo ficheros ¿Vale? ¿Puedo usar solo ficheros Para resolver cualquier cosa? Sí Pero con base de datos Te va a ayudar Entonces, ¿Cómo definiríamos Un mapa aquí? Pues pensemos En qué es lo que hay que buscar Aquí muchas veces La pregunta inicial será ¿Cómo ir de Bilbao A Valladolid? Entonces, ¿Qué vas a tener Que buscar? Pues probablemente Bilbao y Valladolid ¿No? O sea, las ciudades Van a ser esenciales Por eso cuando dices ¿Por qué hallamos un mapa? Pues porque Van a tener que buscar ¿El mapa lo haría Con clave distancia? No ¿Vamos a buscar ¿Qué carretera Tienen 105 kilómetros? No, la clave va a ser ciudad Porque es por lo que Voy a buscar en el mapa Pues vale Rehacemos esto Como un mapa Un mapa de ciudades ¿Por qué de ciudades? Porque la clave es La ciudad La ciudad Que quiero buscar Y ahora, entonces En cada ciudad ¿Qué me interesa guardar en el mapa? Lo que vamos a hacer Es combinaciones con esto Para generar una estructura Un poco mejor Desde el punto de vista De la eficiencia ¿Qué me interesa saber Si busco Bilbao? ¿Qué guardo como valor? En el mapa Donde guardo la información De Bilbao ¿Qué tiene la información? ¿Me interesa algo Esta carretera Cuando busque Bilbao? Me interesa Todas las carreteras Que lleguen O salgan de Bilbao Pues directamente De fondo ¿Lo veis? ¿Cómo las guardo? Pues con una vista Salvo que pueda Hacerlo mejor Me va a interesar Bueno, primero Con una lista Vamos a tratar ¿Qué da Bilbao? ¿Qué lista guarda aquí? Pues que Bilbao tiene Con Santander 108 Donosti 119 Con Burgo 6 Con Vitoria Con Vitoria 61 Estoy guardando La misma información Pero la estoy guardando De otra forma Probablemente no van a ver Duplicaciones Claro Porque ahora veis Que aquí no se duplicaban Pero aquí sí se van a duplicar Porque igualmente Cuando entre por Vitoria En Vitoria va a haber 61 Bilbao ¿Sí? Entonces esta duplicación ¿Es buena o es mala? Es mala Desde términos de memoria Estoy metiendo dos veces La misma información Pero es buena Para la búsqueda Aquí tenemos que tomar Una decisión ¿Entre qué te queremos priorizar? ¿Por qué quieres priorizar La búsqueda? Pues duplico Porque realmente Hay dos aristas En un grafo no dirigido Hay dos aristas Una en una dirección Y una en una apuesta Que valen lo mismo Eso es lo que estoy haciendo Aquí en una dirección Bilbao-Vitoria Que vale 61 En una dirección Victoria-Vitoria-Vilbao Que vale 61 ¿Sí? Solo hay tres Entonces dices Bah, pues hago una lista Imaginaos que representan Todas las carreteras De Bilbao hay Pues no tres Hay treinta ¿Me interesa entonces Poder buscar en esta lista mejor? Pues hago un mapa ¿Lo veis? ¿Con qué hago el mapa? ¿Con distancias? No Con ciudades de destino Mapa de ciudades de origen Donde cada valor Es el mapa de ciudades de destino ¿Y el valor de ese submapa De ciudades de destino ¿Cuál es? Ahí sí La lista ¿Lo veis? O sea Puedo ir haciendo interacciones Sobre un diseño inicial Y llegar a una estructura de datos Que sea la que más me interesa Dependiendo de lo que quiero hacer La que os he implementado Que tenéis disponible En los ejercicios resueltos Es Simplemente con listas ¿Vale? O sea que si queréis Intentar mejorarla Para hacer un mapa Pero fijaos que sencillo Tengo un Tengo un grafo de ciudades Un mapa donde la clave es Una ciudad Y a la ciudad Como es un string Simplemente Pongo un string Si la ciudad Tuviera más información Pues podríamos poner una clase ¿Vale? Y los valores Es un array list De carreteras Como os digo Si aquí en lugar de un array list Queremos hacer un segundo mapa Pues otro hash map ¿Necesito orden? No pues hash ¿Necesito orden? Sí, pues trillo Gracias chicos Siguiente por hoy Gracias a todos ¿Vale?